Pablo Iglesias no tiene vergüenza alguna. El líder de Podemos ha saltado el código ético de Podemos al haber solicitado la indemnización en más de 5.300 euros, al mes que le corresponde por haber sido vicepresidente segundo del gobierno entre el 13 de enero de 2020, y el 32 de marzo de 2021. Pablo Iglesias se salta por completo el código ético de Podemos, puesto que en su apartado 12.8 del texto aprobado en 2017 durante Vista Alegre II, y ratificado en el Congreso de marzo de 2020 se establece, para los miembros del partido la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. El código ético debe ser respetado por todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano de las administraciones públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales, pero a Pablo Iglesias no parece importarle en exceso. En declaraciones a TV, Pablo Iglesias aseguró que tenía derecho a pedir dicha indemnización. Hay algunos que piensan que nosotros no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno, y hay que entender que eso no puede ser.